¡Gracias! Eres una blanca palomita que se mueve la solita en busca de su pichón No me explico que eres tan bonita, dímelo tu palomita, si necesitas calor Yo voy a darte lo que tú quieres, mi preciosa palomita, mi cariño y mi pasión Si ya no quieres volar solita, mi querida palomita, te daré mi corazón Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mi amor te invita tu palomita Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mi amor te invita tu palomita Eres una blanca palomita que se mueve la solita en busca de su pichón No me explico que eres tan bonita, dímelo tu palomita, si necesitas calor Yo voy a darte lo que tú quieres, mi preciosa palomita, mi cariño y mi pasión Si ya no quieres volar solita, mi querida palomita, te daré mi corazón Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mi amor te invita tu paloma Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mi amor te invita tu paloma Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mi amor te invita tu paloma Si ya no quieres volar solita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar